Buenos días chicos chicas, seguimos aquí en One Piece Bunny Blow, vamos a hacer los dos trofeos online, la leyenda comienza, descenso a toda velocidad y primer emblema, uno consiste en jugar una partida de rango y nos dará el trofeo, el otro una partida de jugador y el otro conseguir un primer emblema. Vamos a jugar partida de rango, a ver qué tal, partida rápida, empieza, yo no sé quién tengo, es más fuerte ese, va, acepto, perfecto. A mí me ponen estos, brindadillos, bueno, vamos a ver qué tal, simplemente vamos a poner el trofeo, da igual ganar o perder. Vamos a ver la cinemática. Tiene un luffy mejorado. Se ha llevado todos los luffy, ¿o qué pasa aquí? Y la gente en online son muy buenas, pero bueno, da igual ganar. Si no me había llevado, está ahí, lo tienen mejorada. y y el muchacho este a recuperarse bien Toma, pica, pues. Y ya es bueno. Va a ser muy sur, pero bueno. Pero igual. Oh, también es un nivel. Oh, ya está. Oh, me ha dado un poco. Ah, me ha dado. ¡Suscríbete al canal! 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 El Kuma. Pero como haga la cadena con la Nami, cae el otro. Cadena, wow. Se lo va a comer. Con la Nami. Está resistiendo, eh. ¿Qué ha pasado? Se ha salido, ¿no? Ya termina el combate. Yo estaba viendo estos. O sea, tendremos que luchar, no ver. Soy el número 2. La batalla, no, no, yo quiero luchar. No sé cómo irá este ajuste de batalla. Mejor puede no tener personajes. A ver si alguno acepta. Se le da algo en miedo. Estos dos están en combate. A ver si hay también alguno. Llegamos a nosotros. Hay un pelo. Hay un poco de violencia. Hay un poco de violencia. Hay un cajomitán. Protenoro el bombado. Dejanarte, debole, tu r comprendcia bien. Hay un templo extremo. Hay un tónpども ni military. Voy a esperar a que termine Sigue quien gana Vale, el que gana, continúa Yo quiero luchar Ganarme el trofeo A ver si terminan rápido Va a ser un combatazo eh Tiene el demonio ese Que máquina de bestia esta, no? Un gigante Que máquina de bestia esta, no? Un gigante Un gigante Me gusta bro Solo debe ser el demonio malo Un demonio también El madero negro Por que me echa? Si la estoy viendo Quiero luchar A ver si acepta alguno Vale, lucha conmigo El que tiene el gigantón ese El morio Bueno, va a ganar, pero bueno Nosotros vamos a poder torcer yo Vamos Vamos Venga, el gigantón Vamos Bueno, nos va a ganar, eh El combate va a terminar rapidito. No los mejoran los personajes a nivel máximo. Toma, descenso a toda velocidad, trofeo. Pues chicos, ya hemos conseguido todos los trofeos del modo online, que es lo más importante. Disputan la batalla con Luffy, Toro y Sanji. Ya está. El modo online es lo que ofrece muy poca cosa. Os conseguí los trofeos muy rápido. Juntos de personajes. Registro de batallas. Una pelea. Bueno chicos, si os ha gustado como conseguir los trofeos online, dadle un like, suscribiros y campanita. Hasta la próxima.